El Senado de la República entregará reconocimientos a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, el Instituto Mexicano de la Radio, Imer, y los canales 11, 22 y del Congreso, por su labor periodística y por sus aniversarios de fundación. También vamos a festejar los 50 años de Notimex, parece que fue ayer cuando se fundó esta gran empresa de comunicación. Notimex surge como la Agencia Mexicana de Noticias el 20 de agosto de 1968 en la Ciudad de México. Esta agencia a partir del 2006 se convierte en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, es un organismo no sectorizado, dotado de personalidad jurídica. Me acuerdo en las lozanías de mi vida cuando surge esta empresa, y fue precisamente con motivo de los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en México. El director fundador de Notimex es Enrique Herrera Burquetas, y el director actual es el licenciado Alejandro Ramos Esquivel. El senador Blasque Salinas destacó la labor que han realizado a lo largo del tiempo dichos medios públicos. Me siento orgulloso de este sistema público, ya fuera las que están afiliadas al sistema público de radiodifusión, o ya fuera las que pertenecen a un organismo público como es el Canal 11, o las que están desincorporadas del sistema pero que están al servicio del Estado, como es Notimex. Me siento orgulloso porque han visto pasar estos medios, muchas tempestades en este país, porque se han dado momentos, sobre todo en la vida política y en la vida social, donde se pone a prueba la certidumbre de un sistema, de un sistema de comunicación, donde se pone a prueba la solvencia moral de quienes dirigen y o operan un medio de difusión. Y nos parece que son medios que jamás han dado una nota de deshonra al Estado. En entrevista, el legislador federal del Partido del Trabajo destacó que, hoy en día, cuando los medios impresos se han digitalizado, Notimex está presente. Notimex tiene una historia en donde por muchos años fue el alimentador de medios escritos. Cuando no existían las redes sociales, no existía o no estaba muy avanzada la red digital. Entonces, Notimex, porque yo trabajé para varios medios del interior y para nosotros era una salvación. O sea, era tener el hilo de Notimex, de veras. Era a veces la diferencia entre llenar o no llenar, como decíamos antes, los que trabajábamos en los medios impresos. Pero Notimex ha evolucionado de manera que, cuando se han presentado los avances tecnológicos, ahí ha estado Notimex. La entrega del galardón a la excelencia en medios se llevará a cabo el próximo 6 de junio en la vieja casona de Chicoténcatl. Con información de Leticia Mancilla y Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone. Notimex.